¿Qué tal? Buenos días amigos. Bueno, ya saben que acá arriba hay unas historias destacadas donde dice ejercicios. Son muy fáciles para que arranque. Muchos son enfocados a la moto pero pues lo pueden hacer solamente por salud. Siempre buena alimentación. También estaba preguntando por los tubulares, buff. Ya van a salir unos nuevos al mercado. He estado ensayando telas. Yo sudo muchísimo y me incomoda el sudor en los ojos. Entonces por eso siempre me ven a mí. Con esto pues ya es parte de mi indumentaria. Pues hoy no los voy a saturar de información. Hoy les voy a comentar con tantas lesiones que he tenido en mi vida motociclista de dedos, muñeca, me he locado los hombros. Gracias a Dios nunca me fracturó una clavícula. Pues he ido a visitar a muchos fisioterapeutas. Incluso ya al final ni iba porque ya me sabía los ejercicios o si no los preguntaba por teléfono y me guiaban los amigos fisioterapeutas. Muchas gracias a todos. De Pereira, de Medellín, de Bogotá, de Cali que en algún momento de mi vida deportiva profesional me guiaron para poder estar por lo menos montando en moto y funcional aunque la mano te duele muchísimo. Muchas gracias a ellos. Les recuerda mucho. Espero a lo bien. Bueno, ya que estoy hablando de fisioterapeutas, un saludo muy especial a mis amigos fisioterapeutas de Coldeportes Nacional C de Bogotá en el Centro Alto Rendimiento donde me ayudan a recuperar los dos hombros que me lesioné en el Rally Dakar. Los recuerdo con mucho cariño. Muchas gracias por todas sus ayudas. Qué equipo tan bacano. Espero que todavía estén allá. Casi no saco esta vaina de acá. Esto es para hacer terapia de las manos. Ya sacarlo de acá es hacer terapia. Entonces, ténganlo en cuenta. Esto sirve para desestresar y cuando no tiene lesiones de muñeca o de mano, esto se lo manda el fisioterapeuta. Les voy a mostrar otros aparatos que he coleccionado a través de la vida deportiva de lesiones. En estos días les voy a mostrar mi radioteca de puras radiografías. Esto pillen que los ejercicios todos van hacia adentro, todos hacia adentro. Con esto no se puede exagerar porque lastima el turno del carpeano, se lastiman los ligamentos y va a doler mucho cuando está montando en moto o bicicleta. Este está el Digiflex, muy conocido por todos. Este es de 9 libras, este es el más fuerte. Este, pues no es tan fuerte, pero haga dos minutos. Entonces, es pura resistencia, resistencia con tiempo. Este es el más duro de todos. De los juguetes que tengo que me gustan muchísimo, todos los ejercicios que les he mostrado son hacia adentro. Pero esta arepa es hacia afuera y hace ejercicio a cada dedo por, a cada dedo independiente. Y ya, este es lo que permite por aquí hacerle más fuerza. También viene según, según el color, es la intensidad, es la dureza. Y este es hacia afuera. Listo. Pero el más chimbita de todos, el más bacano, este es este Digiflex. Este me lo regaló un amigo hace muchísimos años en durero. Este aparatico, uno lo jala con una cuerda y él empieza a girar, tiene una pesa por dentro y esa pesa hace fuerza hacia afuera, 10 libras de presión. Entonces, uno lo tiene ahí, lo hace girar, le hace ejercicio al hombro, pero sobre todo al túnel carpeano. No sé si se consigan acá en Colombia, esto lo tengo hace 15 años, creo. Ahí está, inclusive lo tengo con cinta porque ya me ha caído varias veces, pero me ha reventado. Sí, lo logré poner a funcionar. Porque como no tengo el cordón, es un poco más difícil, pero se puede. En este momento la pesa por dentro está haciendo 10 libras de presión hacia afuera. Mira la fuerza que estoy haciendo. Y eso es un movimiento muy culo, pero vea, estoy moviendo también el bíceps, el tríceps y el hombro. ¡Ay, ay, ay, ay! Les voy a contar una anécdota. En un Dakar, como en la etapa 10, iba por un río seco de roca, nosotros le decimos televisores, unas rocas gigantísimas. Y hubo un momento en que la moto se me empezó a desacelerar y ya el cáncer se me tenía muy, muy llevado y la moto se me paraba. Y resulta que era que no tenía fuerza en la mano derecha para acelerar. O sea, ya mandaba la información a la mano, el cerebro mandaba la información para acelerar y la mano no era capaz de empuñar. Entonces, hay que fortalecer mucho esas garras para que no le den calambres, ni en los dedos, ni en los antebrazos, ni en otras partes. Ahí les dejo pues para que vayan a mercar juguetería para los antebrazos.